Tiene derecho a expresarse, a hablar, a no quedarse con todo guardado. Y si tiene redes sociales, pues que lo haga por ahí. En el caso del bachatero Luis Vargas Mayer, quiso como desahogarse también. Diría, bueno, yo también voy a hablar, déjame colgar este texto. Y dice, he trabajado muy duro para hoy no andar dando pena. Así es el bachatero Luis Vargas, el rey supremo, así como es conocido en este género musical. Se desahogó este jueves contra un colega no identificado, quien dijo que Vargas está mal. Y no lo incluyeron en las reparticiones de los 100 millones de pesos que les fue entregado a algunos, vamos a decir, artistas. Que según un grupo o una que otra persona, se imaginó que eran quienes necesitaban o quienes sí se merecían el dinero para las presentaciones. Esa era una ayuda solidaria que de verdad no entendí. Bueno, no se sabe si fue ayuda solidaria o qué fue la estrategia que utilizaron en esto, pero Vargas compartió un video en sus redes sociales donde muestra parte de los bienes que ha adquirido en sus años de carreras. Y aseguró no necesitar esa ayuda ya que ha trabajado en estabilidad económica y no andar dando pena. Fueron las palabras de Luis Vargas a través de las redes sociales. También, según dijo Vargas, le hicieron llegar un audio de un colega diciendo que el que está mal es el intérprete porque lo dejaron fuera de la ayuda del gobierno. Sin embargo, Vargas aseguró no necesitar ese dinero. Ese dinero en el post, Vargas dice lo siguiente. Mis queridos supremistas, perdonen por la informalidad y mi vocabulario, pero alguien me mandó un audio de un colega diciendo que el que está mal es Luis Vargas porque lo dejaron fuera de la ayuda que dio el gobierno para algunos artistas. Y la verdad, no estoy molesto porque me dejaron fuera y es simplemente porque no lo necesito. Gracias a Dios y a ustedes, mis supremistas. Me alegro por los agraciados por eso. Le mando este video y le mandaré más a los próximos días para que ellos se enteren que estoy sólido y también trabajando muy duro para hoy no andar dando pena. Y he dicho ya. Estas fueron las palabras de Luis Vargas. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, así como nosotros siempre decimos. Y me encantó las declaraciones, ¿sabes por qué? Es la pregunta que muchas personas también se han hecho. O sea, tantos artistas que han trabajado a lo largo de su carrera, que les ha ido bastante bien. Es el caso también de Luis Vargas, como por mencionar a Anthony Santos y otros bachateros y músicos que tienen años y años en la música y han trabajado para ello, para cuando se presentara una situación como esta, poder vivir tranquilos. Y como dice Luis Vargas, no está pasando trabajo. Él ha trabajado bastante para esto, para no pasar pena y no estar bendigando estos millones que le dieron a otros artistas. Que yo quería, de verdad, ver las declaraciones de muchos de esos artistas que recibieron esta ayuda diciendo esto, que no necesitaban el dinero y dárselo a las personas que sí lo necesitaban. Sí, porque hubo un grupo, hubo, mira, esto fue en principio que se llevó a esta decisión por parte del gobierno porque salió un grupo de artistas que realmente necesitaban el dinero, que no estaban generando, no han generado durante varios meses, vamos a decir, desde que antes de iniciar la pandemia, porque tenemos que ser conscientes, no estaban generando para poder sostener a una agrupación completa. Porque volvemos y repetimos, no es lo mismo un artista, vamos a decir, vamos a poner el género urbano que mayormente solamente se necesita el DJ, la reglista, el doble voz y el cantante. Entonces, en el caso del género la bachata, el género el merengue, cuando os alza también, mayormente vemos agrupaciones donde está un tamborero, el guirero, el cantante y demás. Y sabemos que al ser más personas, son más familias que hay que sostener y no se genera el suficiente ingreso para poder sustentarse ellos mismos como para también sustentar a todo el equipo. Y por eso fueron muchas protestas a través de las redes sociales diciendo que se le brindara una ayuda a los artistas, pero cuando se dio la disponibilidad para la ayuda, le dieron la ayuda al que no la necesitaba, a quien ya tenía de más. A los que no protestaron. Bueno, Pepita Lagrande sí protestó en las redes sociales y sí recibió la ayuda, pero te digo que Luis Vargas es un ejemplo de que si usted trabaja y se maneja bien, puede dar o dar este consejo que dijo él a través de las redes sociales. Dar una galleta sin mano. Y no estar pasando pena como otras personas que sí de verdad, Maggi, necesitaban ese dinero. Lo que pasa es que a veces los artistas están bajo perfil y mucha gente cree que porque tú no estás sonando o porque tú no estás en la palestra, a ti te está llevando quien te trajo, pero le dio, como dijiste, una galleta sin mano a quienes están criticando y están diciendo que él está pasando trabajo. Y es el ejemplo que le da a otros artistas para que usted vea. Si se maneja bien y con todo el tiempo que tienen la música, ahora no está pasando trabajo. Otra enseñanza es para muchos de los artistas que sí cogieron el dinero que se le dio por parte del gobierno sabiendo que ya tenía un ingreso bien fuerte que podía sustentarse por más de seis años sin ningún problema y todo a su agrupación también. Entonces esto sirve para demostrar que puede poner el ejemplo, si usted sabía que usted no necesitaba ese dinero, usted podía hacer el contrato de trabajo y decir, pues yo voy a hacer las presentaciones, pero darle ese dinero a quien de verdad lo necesita. Pero ¿cuántos artistas no han hecho esos live, esos conciertos gratuitos a través de la plataforma de YouTube? Es lo que digo. Y con paga también, porque muchos de los artistas que sí se les dio la ayuda económica, el bono, la contratación por adelanto. El bono navideño de algunos artistas. Exacto, eso fue un bono navideño, como quien dice. Yo quisiera ese bono navideño. Cualquiera quisiera ese bono navideño. Pero, ¿qué te parece si antes de irnos a la pausa, tú sabes que estábamos hablando de Luis Vargas y también las expresiones a través de las redes sociales, como él se manifestó y con respecto a esta situación que tanto ha indignado a la sociedad dominicana, porque tras un gesto bueno para un grupo, se tornó en toda una mancha en este proceso. Entonces, ¿qué te parece, Jaycee? Ya que nosotros vimos el tuit, la construcción de este, vamos a decir, de esta publicación también de Instagram, donde vimos el comentario que hizo Luis Vargas. ¿Qué te parece si vemos el video donde él se expresa, él se esplaya, él muestra por qué él no necesitaba la ayuda? Así que vamos a ver el video a continuación, señor director. Mire, caballero, le voy a decir una cosa, a mí no me gusta estar hablando disparate por ahí, ni aguajeando y echándome bombos. Díganle al amigo suyo que mire, vea. Mire, esto es mío, mire. Una villa, mire. Yo no soy baboso, no me gusta hablar mierda, porque después de esa mierda yo estoy harto ya. Pero mire, vea. Mire. Mire, nada más. Entonces usted, después, usted puede entonces empezar a hablar, pero a mí nadie me echa, me echa baila, ¿no? Yo, yo he trabajado en esta vida y no he votado lo mismo, mire. Esa es una villa, mire, mi hijo estudiando ahí, y no es, no es alquilada, es mía, cabrón. Es mía, cabrón. Mira. Así es que díganle a sus amigos que a mí no, con papá no, mire, mire eso. Y baba, no hablo, no lo estoy haciendo por echar el agua, sino para que le diga a su amigo que a mí no, a mí no, ni tiento de casa arruinar esa vaina, porque yo me harté de todo eso. O sea, lo mío es la comodidad, ¿eh? Está bien, sólido. Si no sirve, dígale que se la presto, se la alquilo, como yo quiera, que me tiren a mí, que la tiren de una vez. Él no frontea, él no presume de lo que tiene, pero en esta ocasión fue muy necesario para poder callar muchas bocas. Entonces, es mejor siempre tener lo suyo callado para dar esa galleta sin mano en el momento preciso. Ahí está. Y esto lo demostró Luis Targas. Yo quiero ver videos de otros artistas también. De verdad, a veces te enoja cuando una persona que no sabe nada de tu vida comienza a criticar y comienza a decir este tipo de cosas. Y yo sé que él dijo, bueno, caramba, tengo que callar la boca porque a veces muchos artistas viven fronteando, como dices, en las redes sociales. En el caso de Luis Vargas no lo ha hecho, tuvo que hacerla ahora y qué bueno. A mí sí me gustó que él subiera su tremenda casa, Villa Mansión. Y la presta también. Exacto, si usted quiere, llámelo para que se la preste. El que grabó el audio, que está diciendo que está pasando trabajo, que lo invite para su casa, para que le dé un tour. Porque a la gente le gusta estar hablando tantas cosas sin saber. Pero bueno, este es un ejemplo de que si usted trabaja bien y también invierte en cosas que más adelante lo puede utilizar para una cuarentena bien. No, pero yo, si a mí me dijeran, vamos a poner una cuarentena nueva vez y tuviera una casa, una villa así, yo no estaría brava. Yo estaría muy entretenida, tendría mucho espacio, tendría una piscina, tendría mucha felicidad en cada esquina de mi hogar. Ahí está el ejemplo y la galleta sin mano por la gente, mucha gente hablar sin saber. Pero eso siempre va a pasar en este mundo. Esto no se detiene y más cuando se habla de un artista. Tú sabes que siempre aparece una fuente cercana que ni siquiera cercana al artista es, o que siempre tiene un contenido o algo, un chisme, algo, un cuento de un artista. Que supuestamente es cierto, pero en la mayoría de los casos...